hola seguido este suscriptores el canal estamos de vuelta con un nuevo vídeo ahí espero que les agrade y ahí suscríbase al canal este vamos en camino ahorita para una tienda para comprar más este accesorio para nuestro arbolito de navidad que lo vamos arreglando de esta manera y va quedando pero le vamos a meter otras cositas entonces nos vemos en el vídeo y espero disfruten acá estamos con nuestros amigos de oaxaca así que pendientes estamos rumbo a la tienda mi gente estamos con un clima bien agradable acá en el norte sacramento aquí vamos con nuestro amigo el buen amigo alex acá conduciendo por acá el clima como les comento está un poco frío con lluvia pero excelente vamos rumbo a la tienda por más accesorios para nuestro arbolito de navidad saludos a toda nuestra gente en méxico hola chicos de nuevo estamos en el vídeo estamos llegando a la tienda 99 cents a comprar lo que se vaya a ocupar no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos echándole un vistazo a nuestro arbolito navideño. Con las cositas, los arreglos que compramos, este... Ya lo decoramos y quedó así... Así... Las cosas para esperar el año 2021. Esperemos que este año sea el bueno para todos allá en México y tanto acá en Estados Unidos. Esperemos que todas las cosas se vayan a mejorar. Estamos ya casi listos para recibirlo. Falta muy poquito. Así va quedando esta hermosa vista. Faltan otros arreglitos ahí. Vamos a estar viendo... Gracias. 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 Gracias.